Subiendo esta bonita, que estas bonitas tomas Que él se quiere llevar de recuerdo, mire Pa' que enseñe ya a sus amigos, a sus amistades Toda la gente que la acompañó, eh Cumpleaños y mucha, mucha gente que lo acompañó en su festejo Ahí está, aire Vámonos, ya me lo llegamos, ya me lo llegamos La raza del naranjo y San Vicente El naranjo y San Vicente, compadre, andile pues, mire nomás Eh, toda la raza que se dejo venir Pura familias y fuentes, oiga, mire nomás Ya me lo llegamos Saluditos, saluditos No hombre, aquí andamos, aquí andamos Rancho Victoria, también allá, aire nomás Mire nomás, acá la raza, eh Que salga bien, saludos Andile, cómo no, claro que sí Este recuerdo va hasta allá por allá, Florida La familia Cifuentes y compadre Y nomás Habla con su caballo que ahorita también es el hijo del cuervo Un caballo prieto muy bonito Que por ahí, bueno, que ya en paz descanse Falleció el caballo y aquí Seguimos, seguimos aquí Lo que es toda esta Bonita cabalgata Que ya ahorita vamos a dar vuelta Y vamos a llegar allá a lo que es Rancho Dos Marías Y nuevamente, ahora sí que bueno, este video Especialmente ahí a don Víctor Cifuentes Que lo disfrute Para que vea toda la gente que lo acompañó Toda la gente que vino Toda la gente que estuvo con él Y todos bien uniformados con el Rancho Dos Marías Y el puro aguacate, oiga, también aquí presente Miren nomás, sí señor Las tinas que vienen por ahí Van a llegar como camarón Bien, bien, este, ¿cómo se llama? Bien coloradas Nos alcanzan Arre, nos alcanzan eso Irán llevan unas hieleras ahí Con bastante chévere las muchachas ahí Y acá va más gente Saludos, saludos Todos, todos vienen por acá, miren